...pesando 220 libras de Tennessee, Eddie Gilbert. Y con un peso de 218 libras de Atlanta, Jerry Finley. Árbitro, el internacional Tomás Marín Rodríguez El Martillo. Y narrando para ustedes, Joaquín Padín, hijo. Gracias, compañero Luis González. Vamos al encuentro. Ahí sonó la campana, Eddie Gilbert contra Jerry Finley. Estos son los combatientes. Ahí va Jerry Finley. Ahí viene el lanza de hombro bonito contra Eddie Gilbert. Bloqueo lateral por parte de Jerry Finley contra Eddie Gilbert. Lanza de hombro contra Jerry Finley. Candado a brazo izquierdo de Jerry Finley por parte de Eddie Gilbert. Ahí va la lona de Eddie Gilbert y se descubre rápidamente. Ahí están en pie nuevamente los luchadores. Cara a cara ante Padín están ambos. Sacado de balance, Eddie Finley. Eddie Gilbert. Ahí, en la puesta de espalda, daró muy poco. No llegó al conteo de tres. Candado a la cabeza de Jerry Finley. Llave de martillo y sacado de balance Jerry Finley. Pero tiene una llave de martillo aplicada por parte de Eddie Gilbert. El hijo de Tommy Gilbert. Ahí le pega los dos hombros. Vamos al conteo de otro árbitro. Uno y se despegó rápidamente. Se despegó de hombros Jerry Finley para que no prosiguiera el conteo. Uno. Vuelve a despegar los hombros. Jerry Finley. Tocando cuerdas con la espalda. Eddie Gilbert. Ahí rompieron cuerdas y se pusieron en pie ambos luchadores. Ahí levantado en peso. Eddie Gilbert recibe la contralona. Iba en machete de pierna, pero escapó Eddie Gilbert. Ahí le da la mano a Eddie Gilbert. Ambos luchadores buenos. Ambos luchadores técnicos. Ahí está el candado a brazo izquierdo de Jerry Finley por parte de Eddie Gilbert. Ahí está el candado a brazo izquierdo de Jerry Finley por parte de Eddie Gilbert. Va a las cuerdas de Eddie Gilbert y le tienen que romper, dice el árbitro. Y ahí quieto lo deja Jerry Finley. Ahí se lanza totalmente el candado a la cabeza de Eddie Gilbert por parte de Jerry Finley. Ahí la toma de Anka es por parte de Jerry Finley contra Eddie Gilbert. Uno cuenta el árbitro. Despegó el hombro derecho rápidamente Eddie Gilbert. El árbitro lo es el martillo, Tomás Marín Rodríguez. Uno cuenta el árbitro de nuevo. Uno. El conteo del tango. Uno. Ahí la contralona contra Eddie Gilbert. Atada voladora por parte de Jerry Finley. Va a cubrirlo, pero... Tiene la pierna derecha sobre la cuerda inferior. Quieto, le dice el árbitro. Déjalo quieto. Ahí va un cabezazo contra Jerry Finley. Puesta de espalda contra Jerry Finley. Uno. Puente el árbitro ahí. Se pone en pie los dos. Ratonero a la pierna izquierda de Jerry Finley por parte de Eddie Gilbert. Tiene un torniquete ahora ahí a la pierna izquierda. Buscándole escapada a Jerry Finley. Acabó de lugar. Ahí se abraza el cuello de Eddie Gilbert y ahí se refugia en la cuerda ahora. Tiene que romper. Vamos a ver. Golpe en la cabeza a Jerry Finley. Se tuvo que quitar el árbitro. Si no, se lo llevan por el medio. Y lance de esquina contra Jerry Finley. Golpe en la cara con un tacle. Alancia de esquina por ahí se le va por encima. Wow, lo sorprende. Puesta de espalda. Muy bonita. Uno. Dos. Por poquito sorprende Jerry Finley. Eddie Gilbert. Preciosa puesta de espalda. Por poquitito lo sorprende. Ahí se lo lleva de espalda nuevamente. Uno. Cuenta el árbitro. Uno. Y despega los hombros Jerry Finley. Ahí cae Finley ahora sobre Eddie Gilbert, pero están en las cuerdas. Tienen que separarse. Ahí la ratonera, la pierna izquierda nuevamente de Eddie Gilbert. Ahora el cangrejo doble de piernas contra Eddie Gilbert por parte de Jerry Finley. Cangrejito de piernas contra Eddie Gilbert. Vamos a ver cómo escapa Eddie Gilbert. Ahí golpe a la cara por encima de un oído fue contra Jerry Finley. Ahí viene Eddie Gilbert con Finley. Saca de cuerdas. La catapulta contra Jerry Finley. Cae tras él. Eddie Gilbert. Uno. Se descubre Jerry Finley rápidamente. Ahí levanta en peso Eddie Gilbert. Eddie Finley una contralona. Lo cubre. Uno. Dos. Por poquito. Ahí se lo lleva de espalda. Jerry Finley, Eddie Gilbert. Lo está cubriendo. Uno. Dos. Y se despega. Rápidamente Eddie Gilbert. No pudo ser. Ahí vuelve con la puesta de espalda. Uno. Uno nada más. No puede contar los tres el árbitro. Cantado a la cabeza y toma de Anka contra Jerry Finley por parte de Eddie Gilbert. Buen candado a la cabeza de Jerry Finley por parte de Eddie Gilbert. Buscando la llave Jerry Finley para abrir el candado. Se lo lleva en suplidora bonita a Jerry Finley a Eddie Gilbert. Ahí va tras él. Lo cubre. Uno. Dos. Y tras él con todo. Dos. Se separa rápidamente Eddie Gilbert. Golpe en la cara con un tackle. Saca de cuerda contra Eddie Gilbert. Saca de hombros contra Jerry Finley. Ahí lo estaba esperando. Ahí se le fue por la espalda. Ahí lo puso a Eddie Gilbert. Guau. Pero cayó a la lona Eddie Gilbert. Y lanza otra a él. Jerry Finley se castiga él mismo. Y lanza para todas las voladoras. Se echó a un lado a Jerry Finley. Se castigó a sí mismo ahora a Eddie Gilbert. Viene. Saca de cuerda contra Eddie Gilbert. Ahí se lleva a Eddie Gilbert a Jerry Finley. La puesta de espalda. Tres amigos. Es todo. Sionó la campana y por fin derrota a Eddie Gilbert a Jerry Finley. El público aplaude a Eddie Gilbert. Así concluye el encuentro, mis amigos. La victoria para Eddie Gilbert y la derrota para Jerry Finley. Ahí están viendo un momento crucial de este encuentro de Capital Sport Promotion que estamos proyectando ustedes a cámara lenta en super estrellas de la lucha libre. Con la puesta de espalda final donde es derrotado Jerry Finley por parte de Eddie Gilbert. Aquí hacemos la pausa correspondiente de Capital Sport Promotion. Y volvemos en breve, amigos.